Buenos días mis queridos maxituristas, estamos en la plaza Francisco Canaro, que también está recordado en ese mural. Ustedes se preguntarán, ¿dónde estamos? Estamos, esta es la calle Sarandí, esta es la autopista 25 de Mayo, Canal 13 queda para allá, para ese lado, y ese es Compate de los Pozos, que es Río Bamba, del otro lado de Río Adavia. ¿Por qué es interesante esto? Porque Francisco Canaro era un violinista y era un director de orquesta típica, de orquesta de tango de su momento. Nació en Uruguay en 1888 y murió en Buenos Aires en 1964. Y fíjense, esta estructura para jugar, los chicos, qué novedoso, que tiene forma de bandoneón para arriba. Y si ustedes ven acá, también van a ver otras dos estructuras que las han armado en forma de bandoneón, de esta forma, y de bandoneón acá. O sea, han disfrazado una plaza, miren qué bonito, miren qué hermoso. Es todo realmente muy, muy bonito, un lugar para que la gente pueda estar acá, parecido a un anfiteatro, un lugar para que los niños puedan saltar acá. No voy a saltar porque no soy niño y la verdad que queda feo saltar en medio de la imagen. Pero observen que esta plaza chiquitita respeta el espíritu del tango, ¿sí? Un gran violinista como era Francisco Canaro, que también lo pueden volver a ver a Francisco Canaro. Ahí tienen una imagen de Francisco Canaro dirigiendo su orquesta típica acá en Buenos Aires. Pero él era uruguayo, nacido, como les dije, en 1888 y muerto en Buenos Aires, tengo entendido, en 1964. O sea que vivió muchos años y fue muy prolífico en cuanto a lo que hizo. Pero fíjense qué bonito como la ciudad logró, a través de esta plaza, integrar a una persona que, cuando uno ve, Uh, plaza Francisco Canaro, algún chico chiquito puede buscar en internet y tratar de entender de quién se trataba este personaje tan importante. Y hasta en los juegos de los chicos vemos clave de sol, con lo cual también estamos volviendo a ver la música integrada a esta plaza, que era bastante, bastante fea la plaza antes. Y ahora tiene estos juegos acá. Vemos los juegos, vemos la plaza, vemos la zona, vemos un lugar chiquito y básicamente está muy buena. Realmente es una plaza que es muy, muy linda. Acá el fuelle, como les mostraba. Y básicamente acá también juegos para chicos. Bueno, muy bien. Les mando un abrazo. Cuídense. Hasta luego y nos vemos en el próximo video.